Muchísimas gracias, de verdad, estamos muy emocionados porque, bueno, hablar con Maite Perroni siempre es un verdadero gusto, y sobre todo cuando viene con proyectos tan exitosos como Oscuro Deseo de Netflix, que regresa con su segunda temporada. Bienvenida, Maite, muchísimas gracias por darnos un espacio. Cuéntanos qué trae esta segunda temporada de esta serie maravillosa. Gracias, Mayra, qué gusto y gracias por tus palabras. Para mí es un placer compartir con ustedes, saben que son mis consentidos y que me da muchísimo gusto poder contar con su apoyo, y más en un momento como este, que es para mí muy importante, que es el poder continuar con la historia de Oscuro Deseo en esta segunda temporada, que ya el 2 de febrero vamos a estrenar y estamos ya ansiosos de que la gente pueda verla. Es una historia que a mí personal y profesionalmente me ha dado muchísimo, y bueno, pues reencontrarme con Alma en esta nueva etapa y en este nuevo proceso también ha sido interesante y enriquecedor. Así que, bueno, estamos ya felices de que este 2 de febrero puedan verla por Netflix y que puedan seguir siendo parte de esta euforia de Oscuro Deseo. Y fíjate que se dice fácil hablar de una segunda temporada para una serie, pero en una etapa tan competitiva en la televisión a nivel mundial, donde hay tantos servicios de streaming, el que renueven una temporada para una serie, el que tenga éxito, el que esté la gente esperándola, no es fácil de conseguir. Además, esta es una serie, pues, que habla de obsesiones, que tiene un poquito de violencia entre sus personajes, sexo, es fuerte, es muy intensa. ¿Cómo te preparas para darle esa credibilidad a tu personaje? Porque, de verdad, cuando uno ve las escenas, las siente. Ay, qué bueno. La verdad es que para nosotros como actores es súper importante el poder comunicar lo que el personaje está sintiendo y el que ustedes lo puedan vivir junto con nosotros es un gran logro porque al final nos movemos a partir de emociones y como actores trabajamos con nuestras emociones para poder replicar las emociones de un personaje que está escrito en un papel y que de pronto tienen que tomar un 3D para volverse realidad y materializarse y de pronto tenerlo ahí como un ser vivo que está contándote la historia de lo que está sucediendo. Y en este caso, Alma, para mí ha sido justamente ese personaje que me ha permitido acercarme también desde lo emocional y psicológico a todo el proceso que Alma estaba viviendo en este inicio de esta segunda temporada. Y el acompañamiento ha sido pues de especialistas y de expertos en temas de violencia, en temas de pareja, en psicólogos, terapeutas que me acompañaron para que pudiéramos entender con más claridad de dónde estaba partiendo Alma en esta segunda temporada, porque en esta segunda temporada vamos a ver cómo Alma tiene que resurgir. Alma está en un momento lleno de fragilidad, de vulnerabilidad y tiene que retomarse a sí misma y de pronto darse cuenta que esa obsesión, que esa adicción, que esa relación es mucho más compleja de lo que ella puede controlar y entender. Y para mí, Maite, era importante entender por qué y entender el cómo Alma podía ser parte de esto después de todo lo que vivieron, después de todo lo que había pasado. Yo decía, no, 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 pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que esta mujer nuevamente esté frente a esta persona y seda nuevamente después de todo lo que vivió en la primera temporada? No es posible. Bueno, pues gracias al acompañamiento de terapeutas, de expertos y de especialistas, pude entender que sí es posible y pude entender qué tipo de relación era y pude entender desde qué lugar se vinculaba con Darío y entonces pude cobijar más las emociones de mi personaje para llevarla y para vivirla desde ese entendimiento sin juicio y con amor y con contención para entender qué es lo que ella tenía que decir y entender las mujeres que lo viven. Es muy interesante porque tú señalas cómo te has recibido este coaching, digamos, esta guía de profesionales, porque de verdad que son emociones muy complejas las que se reflejan en este tipo de historias y platicando hace unos días con Alejandra Espinosa, que estaba filmando una película en Puerto Rico. Hablábamos de cómo son intensas esas escenas de sexo, de cama, que todo mundo las ve y dice, ay, pues eso es como un chiste, debe ser fácil. Y ella decía que, bueno, es complicado, pero hay muchas maneras de realizarlo y ustedes, los actores, pues saben, esa es su profesión. Cuéntanos si hay alguna especie de requisito o preparación que tú has pedido antes de realizar este tipo de escenas, porque siento que las haces con, no de una manera como acartonada, se sienten, son intensas, pero obviamente con un profesionalismo increíble. ¿Hay algún requisito que tú pongas para hacer este tipo de escenas? Cuéntanos. Pues creo que lo más importante es el respeto que existe en el set. Ese respeto es muy, muy importante y no puede romperse por nada. Hay códigos que son muy claros y que están establecidos para que podamos ir sobre esa línea desde la dirección, los fotógrafos y en cuanto a nuestros compañeros en escena. Y también el hecho de poder tener la tranquilidad de qué es lo que se va a hacer. Son escenas que son muy cuidadas, son escenas que se platican mucho más, que se coreografían, que se analizan, que se determina en qué momento sucede qué cosa y cómo y por qué. Y de esta forma, pues todos, haciendo lo que a cada uno nos corresponde en nuestras áreas, hacemos puntualmente lo que se tiene que hacer para poder al final tener este resultado. También el hecho de poder tener el set sin más gente de la necesaria, ¿no? Solamente el fotógrafo, el director, los actores y que las demás personas se retiren del set para que pueda haber un espacio de contención y de seguridad, para que no haya ningún tipo de situación incómoda para nadie. En fin, son muchísimas las cosas que se tienen que considerar para un tipo de escena así, porque el respeto tiene que ser lo que más esté presente en un momento tan vulnerable, porque al final de cuentas, pues no dejas de ser un ser humano y hay un límite en donde no es tu vida real, no es tu pareja, no es algo que estás haciendo por una decisión propia. Es un momento establecido que tienen que cuidarse al máximo en todos sus detalles. Y nada más quiero despedirme, pero preguntarte antes sobre los nuevos personajes que vemos en la serie. Por ahí hay unas probaditas que ya salieron en YouTube. Vimos a Catherine Siachoque, a Eric Heiser. Háblanos sobre el elenco que viene en esta segunda temporada. Está también Arturo Barba, está Ariana, está, bueno, Katy y, bueno, pues ya el elenco que conocieron en la primera, Jorge, Eric, Alejandro, Regina. Y la verdad es que logramos, bueno, pues, sumar a la historia de una forma muy acertada con estos personajes. Creo que llegan a sembrar elementos súper importantes que van a detonar, pues, la ficción y la historia de esta segunda temporada de Escuro Deseo. Y, bueno, hay muchos otros personajes más, no solamente ellos, es un gran elenco el que conforma esta segunda temporada. Y, pues, bueno, estamos súper emocionados porque obviamente su trabajo llegó a sumar y a nutrir muchísimo la historia y el trabajo de todos nosotros también. Así que, pues, nada, espero que les guste mucho y que este dos de febrero no se la pierdan, que la vean y que disfruten de la segunda temporada de Escuro Deseo. Así lo haremos. Ya tenemos las palomitas listas, ya estamos preparados. Oye, qué gusto tenerte de nuevo aquí en People en Español, en People VIP. Muchísimas gracias y mucha suerte con el estreno de la serie. Muchísimas gracias a ti, Mayra. Gracias. Cuídate mucho.